Daremos inicio al primer panel de la jornada, titulado Estado, Política y Partidos. Hugo Dalbosco presentará el tema y luego tomarán la palabra los miembros del panel Gabriela Michetti, Ricardo Alfonsín, Juan Carlos Zabalsa, Joaquín de la Torre y Alberto Pérez. Pueden subir, por favor. Quiero mencionarles que Marita Carballos será la moderadora de este panel porque Clara, lamentablemente, por razones de salud, no podrá estar con nosotros. Muchas gracias. 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 Buenos días a todos. Este panel plantea la cuestión institucional. Las sociedades modernas han desarrollado, en general, a lo largo de los siglos, un entramado de instituciones cuya finalidad es facilitar las relaciones sociales, dar un marco de estabilidad y también permitir una cierta apertura a la renovación. Entre esas instituciones se destacan las instituciones políticas. Los regímenes republicanos y democráticos desarrollan una malla institucional con la finalidad de facilitar las decisiones que toma el gobierno, decisiones que modifican la vida colectiva y también para facilitar los controles al ejercicio del poder. La tesis central es que según sea el sistema político serán las decisiones que se tomarán en materia de políticas públicas y por lo tanto las características del sistema político condicionan el contenido, el procedimiento y el alcance de esas políticas públicas. Nuestro sistema político tiene algunas características que nos parece correcto destacar para plantearles al panel el problema de la institucionalidad en nuestra sociedad. Entre esas características destacamos tres que nos parecen importantes. En primer lugar, la evolución de la representación política, en segundo lugar la dinámica del régimen presidencialista argentino y en tercer lugar el comportamiento del federalismo en la actualidad. La representación política ha sufrido una evolución a nivel universal en los últimos 30 o 40 años que para sintetizarlo, por distintos motivos, que para sintetizarlo lo llamaríamos el efecto o la influencia de la civilización de la imagen. En efecto, los partidos políticos que antes eran el vehículo central de la representación política han sido desplazados por la proyección de imágenes, de imágenes de candidatos, cuya valor, de candidatos que no valen tanto por sí mismo, sino por la repercusión que proyectan en los medios de comunicación, en la opinión pública en general, y que la proyectan con cierta autonomía respecto de los partidos de masa. Antes, los partidos eran más importantes que los candidatos, o los candidatos eran importantes porque eran proyectados por los partidos, ahora los candidatos son más importantes que los partidos. Y de acuerdo con la repercusión que estas imágenes tienen, con el éxito que estas imágenes tienen en la opinión pública, éxito que se mide minuto a minuto, entonces el discurso se acomoda a la repercusión que las imágenes tienen y el programa electoral va subordinando o reemplazando al programa doctrinario que tenían los partidos hasta ese momento. Es decir, los candidatos tienen un cierto poder de prerrogativa sobre la doctrina, sobre el programa, sobre la estrategia electoral y sobre la estrategia de gobierno y condicionan las coaliciones que se construyen a partir de esa repercusión. El riesgo de las imágenes es su carácter efímero y la aceleración que se introduce en la vida política, sobre todo cuando el contexto crítico es muy intenso, entonces la sucesión de imágenes y de proyectos o de proyecciones es mucho más veloz y mucho más dinámica. A esta tendencia universal que se da en la mayoría de los países del mundo, nosotros le sumamos también un problema en nuestro sistema representativo a partir de la crisis de representatividad que se dio, sobre todo, en el año 2001, a partir del año 2001, en donde se pulverizó el bipartidismo que caracterizó a la primera parte de la restauración democrática. Pese a las reformas recientes o tal vez como consecuencia de alguna de esas reformas, los viejos partidos se han abierto en distintas direcciones, sus líneas internas se combinan horizontalmente y desde distintas posiciones confluyen alrededor de imágenes o fenómenos cuya medida en la opinión pública es la que orienta la preferencia electoral en distintos frentes y se desplaza hacia un segundo plano el debate doctrinario, etc. Se habla, por ejemplo, del panradicalismo, del panjusticialismo, del panperonismo como una de las consecuencias de esta crisis de representatividad. Las listas de legisladores o de candidatos a veces quedan subordinados a esta repercusión mediática en relación con la imagen principal y no en relación con las bases doctrinarias o con un modelo determinado de sociedad hacia el futuro. La cuestión electoral posterga el debate de ideas, subalterna los acuerdos y devora la planificación de políticas. Esta cuestión de la representación política se vincula estrechamente con la cuestión siguiente que es la dinámica del presidencialismo argentino. Es suficientemente conocido a la tradición centralista del presidencialismo argentino que algunos han llamado en algún momento hiperpresidencialismo y que se basa en, o digamos que representa de alguna manera el modelo que López llamaba del neopresidencialismo o más recientemente O'Donnell lo define como democracia delegativa en la cual el poder ejecutivo es, digamos, el centro del sistema político y ninguno de los otros poderes, solos o cualidados, es suficientemente fuerte como para contrarrestar esta posición. De tal manera que junto con el contexto electoral que ya aludimos y la paulatina subordinación del Congreso se reproduce un modelo en el cual el que gana las elecciones prácticamente tiene un cheque en blanco, digamos, es decir, tiene una asegurada la facilidad o la capacidad de gobernar como quiera con solamente dos controles. El control de la distribución fáctica del poder entre los actores sociales y el control del calendario electoral, del límite del mandato si es que no tiene la reelección indefinida asegurada. Esta cuestión se vincula también con la tercera, que es la dinámica del comportamiento del federalismo. La tradición centralista del federalismo argentino se reforzó en las últimas décadas con el crecimiento desmesurado del área metropolitana, en donde prácticamente el 80% de las oportunidades individuales y de los problemas colectivos se asienta en el 20% del territorio. Sin embargo, la representación provincial se ha mantenido inalterable y los sucesivos modelos han tendido a que las provincias sean necesarias para mantener un esquema de poder basado en la asistencia financiera a cambio del respaldo político. La eliminación del colegio electoral, la transformación de los partidos políticos a los que ya aludimos, el contexto de una democracia delegativa, han desplazado los controles republicanos y los han convertido en controles territoriales, básicamente centrados en el comportamiento y en el papel decisivo que tienen los intendentes del área metropolitana, donde la concentración de población es un mercado potencial de repercusión política codiciado por esas imágenes que están obligadas a tener éxito para poder acceder al poder y que además es un mercado que es el destinatario de las iniciativas destinadas a convertirse en el sustento electoral del proyecto político ganador o vigente. Estos poderes fácticos son un control del poder, pero no necesariamente son controles basados en el criterio republicano y no necesariamente significan una elevación de la calidad institucional. Entonces, el problema que se nos presenta es el problema de la presión del corto plazo. Las imágenes tienen que ser exitosas y van calibrando su progreso, su éxito, a medida que van midiendo esa repercusión en la opinión pública. Los proyectos tienen que mantenerse evitando de alguna manera o limitando de alguna manera los controles. La gestión de políticas públicas, sin embargo, necesita de un horizonte temporal más elevado, un horizonte de mediano a largo plazo. Y la modificación de esta situación, de esta contradicción entre la pulsión hacia el corto plazo de la representación política y del régimen político y la necesidad de un mediano a largo plazo para desarrollar políticas de Estado, la modificación de esta situación, repito, está en manos de aquellos que han sido promovidos por ella y por eso este panel propone esa reflexión a los representantes aquí reunidos. Las preguntas que tenemos para este panel son las siguientes. A diferencia de las otras dirigencias, la dirigencia argentina no ha podido en 30 años lograr consensos de Estado. ¿Qué podemos hacer para alcanzarlos? Y la segunda pregunta vinculada estrechamente con la primera es ¿Qué compromisos pueden proponerse para revertir la confusión entre los roles públicos y los fines particulares? Nada más. Muchísimas gracias Hugo por una presentación tan clara y agradecemos muy especialmente a quienes nos acompañan por así hacerlo a Juan Carlos Zabalza, Ricardo Alfonsín, Cargila Miquetti, Joaquín de la Torre y Alberto Pérez. Les vamos a pedir que respondan a las dos preguntas en la medida de lo posible que les hemos planteado cada uno en este panel, en una limitación de tiempo donde tenemos hasta 7 minutos máximo cada uno para expresarse y en un orden de aparición que sería En primer lugar, vamos a tomar la palabra Juan Carlos Zabalza, luego Ricardo Alfonsín, después Alberto Pérez, después Joaquín de la Torre y luego Cargila Miquetti. Comenzamos. Bueno, acá está. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y es un placer cívico compartir este panel y fundamentalmente también rescatar la temática asumida por la Universidad Católica Argentina. Hoy hablamos del Estado y la trascendencia que tiene la política y los partidos y la cultura y la economía y la ética en lo que significa el funcionamiento del Estado. Siete minutos, digo, voy a hacer una cuestión bastante telegráfica pertenezco al Partido Socialista, integramos la coalición que se llama Frente Amplio Unen y creemos que los últimos años vividos marcaron dos Estados, un Estado profundamente asociado al neoliberalismo, el Estado ausente y un Estado actual en donde acompañado de un relato muy profuso en donde se hablaba de recuperar el rol del Estado en diversas funciones de la vida nacional. Nosotros estamos convencidos que en primer lugar el Estado necesita controles. Deben funcionar el equilibrio de poderes y particularmente tiene que funcionar y por eso adherimos a los principios republicanos de la división de poderes. Creemos que el rol del Parlamento actual está muy por debajo de lo que debe ser un Parlamento democrático y creemos en una justicia también independiente como elemento de contralor esencial y de cumplimiento de la ley. De una ley que debe cumplirse para todos en forma igualitaria. No puede haber privilegios en la aplicación de la ley. Creemos en los controles internos, en la existencia de controles internos dentro del Estado. Para eso están los organismos de control. Lamentablemente en esta etapa del país no funcionan. Creo que salvo la Auditoría General de la Nación es el único estamento de control público que está funcionando. Y creemos también, y aquí sí va una postura, en el control social. Nosotros creemos que las responsabilidades del Estado después del fracaso de la estatización burocrática que ha soportado el país necesita que el Estado pueda asumir determinadas funciones que tienen que estar en el marco de la Constitución y de la ley pero que esas funciones asumidas por el Estado no deben quedar simplemente en manos del Estado sino que tiene que haber control social. Esto que significa la participación de trabajadores, la participación de organizaciones en los distintos organismos que hacen a la vida pública en manos del Estado. Y aquí vamos a otro concepto esencial en nuestra interpretación del cambio del Estado porque nosotros necesitamos, cuando hablamos de Estado, cambiar el Estado. Nosotros no adherimos a una construcción de un Estado centralizado que controla poder y que controla economía para distribuirlo de acuerdo, a veces de acuerdo a la ley, a veces de acuerdo a sus ideas políticas. Nosotros creemos que esto es erróneo y creemos que el avance legal de la democracia debe darse hacia un Estado descentralizado y con participación ciudadana. Nosotros lo hemos hecho en la ciudad de Rosario, lo estamos haciendo en la provincia de Santa Fe. Yo quiero significarles a ustedes también darle un dato. En la provincia de Santa Fe, el gobierno actual del Frente Progresista funciona con minoría en ambas cámaras legislativas y el gobierno funciona. Y después vamos al tema de lo que significa el diálogo y la posibilidad de una cultura de diálogo para generar una instancia de gobierno y un Estado diferente. ¿Por qué planteamos la descentralización y la participación? Porque hay que estar cerca de la gente. Porque nosotros estamos absolutamente convencidos que el eje esencial de la construcción política está basada sobre el ser humano. No hay motivos económicos, hay motivos que deben focalizar al ser humano en el centro de la cuestión. Y para que el ser humano estén en el centro de la cuestión, nosotros necesitamos afianzar una política de participación ciudadana. Porque la gente cambia y construye a través de la participación. Yo tengo innumerables ejemplos, nos vamos, por eso no puedo quedarme en este tema. Pero creo que este es un eje esencial que debe alumbrar una nueva cultura de construcción del Estado en la República Argentina. La descentralización desde el punto de vista del funcionamiento del Estado significa respeto al federalismo, funcionamiento de los consejos federales, diálogo permanente de la nación con las provincias, significa planes estratégicos. Nosotros no podemos iniciar una nueva etapa política en el país si no pensamos en un plan estratégico en materia de seguridad construida por la nación en su conjunto. Si no pensamos en un plan de cambio de matriz energética del país y de política energética construida en común entre todos los sectores políticos y sociales de la realidad argentina. Y lo mismo con la política ambiental que es un gran déficit de la etapa actual y lo mismo con los temas económicos que centralizaría en el tema de la inflación. Hace falta diálogo, hace falta participación y hace falta pensar seriamente hacia adelante en políticas comunes. Yo creo que tampoco podemos olvidarnos en qué país estamos, en qué sociedad. Hay una cultura del consumismo que irradia disvalores y esos disvalores permean a todas las capas sociales. No estamos hablando de ciudadanos, estamos hablando de consumidores. Y para nosotros cuando hablamos del eje en el ser humano estamos pensando en ciudadanos con derechos. Y esos derechos en el marco de los disvalores del consumismo no se pueden alcanzar en plenitud y en igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que trabajar sobre la sociedad y hay que trabajar culturalmente sobre la sociedad. Miren, el otro día en un diálogo que tuve con el doctor Espeche me alcanzó lo que era el mensaje de nuestro Papa Francisco a las organizaciones no gubernamentales. Yo honestamente me sentí corrido por izquierda. Porque el mensaje del Papa era no acepten lo que les dan. Luchen por sus derechos. En esa frase yo sintetizo, me parece, el programa de cambio que nosotros tenemos que impulsar en Argentina también para salir de las políticas clientelares. Y en esto junto también los partidos políticos. porque creo que las ideas existen. Nosotros estamos convencidos que las ideas existen y las ideas tienen una lógica muy grande para que la gente se aglutine en función de ideas, de proyectos y de propuestas en el marco de las estructuras políticas. No quizás en las que están funcionando en este momento que todos tenemos déficit. Necesitamos estructuras políticas abiertas, democráticas, de cara a la sociedad y con posibilidad de participar y de diálogo entre todos los sectores. Pero estas ideas políticas que son valores no son dogmas. Los dogmas se cayeron con el muro de Berlín. No existen más los dogmas. No se puede dogmatizar al ser humano de acuerdo a mi idea, de ninguna manera. Hay que dejarlo pensar libremente pero hay que marcar un camino de que a nuestro entender debe ser el camino de mayor igualdad y mayor derechos. ¿Por qué son importantes las ideas? Porque las ideas se transforman en políticas públicas. Y las políticas públicas que son las políticas que irradian del Estado deben también tener una posibilidad de participación y de acuerdo entre lo público y lo privado. Creo que eso es también un elemento fundamental. Pero para nosotros las políticas públicas deben tener una fuerte impronta en lo social. Todos, desde la obra pública a la concepción energética en la concepción de la economía democrática deben estar pensando en lo social. Pensando en la mayoría. Porque en la medida que nosotros pensamos en la mayoría desde lo público vamos a fortalecer la democracia que es el gran objetivo de la construcción política. Esto implica complejidad a nivel político y la complejidad hay que asumirla con mayor complejidad de lo político. Por eso somos partidarios de coaliciones y nuestra experiencia del gobierno de Santa Fe está en una coalición política que hace más de 15 años que funciona. Y seguiremos impulsando las coaliciones políticas en donde haya coincidencias políticas en la concepción de un determinado programa que tiene que volcarse después en políticas públicas en pos de mayor igualdad. Creemos que el gran cambio que necesita el país es ir a una cultura de diálogo. Nosotros necesitamos aceptar las diferencias, respetarlas. Creo que la cultura del diálogo es esencial y en esta cultura del diálogo enfoco una respuesta a la primera pregunta que se nos hace. Porque esta cultura del diálogo no permea hoy en general a la dirigencia política argentina y no ha permeado y creo que ha habido algunos elementos positivos en las últimas etapas en cuanto ha habido importantes sectores dirigenciales no políticos de Argentina que están planteando la necesaria convergencia en determinados tipos de políticas. Nosotros creemos que es necesario acordar políticas de Estado, creemos que es necesario avanzar en la búsqueda de consenso, por eso hemos insistido desde hace muchos años en la realidad de Argentina y volvemos a insistir en la concreción de un Consejo Económico, Social y Político para recetar la posible participación de las organizaciones sociales junto a la política en el sentido de discutir las líneas de construcción de un Estado más democrático y más participativo. Muchas gracias y le agradezco el tiempo que me han dispuesto. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Universidad Católica Argentina la invitación en particular a la Facultad de Derecho, a la Facultad de Ciencias Económicas, a la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y a la Facultad de Teología. La invitación y en particular también al Embajador Vicente Peche. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, quiero hacer alguna referencia más allá de las preguntas a la cuestión institucional y para ser breve quiero casi como decía Juan Carlos hablar de manera telegráfica pero no puedo dejar de hacer un comentario un tanto irónico si quieren a lo que acaba de decir Juan Carlos cuando dijo que Francisco lo había corrido por izquierda Juan Carlos no existen malas ideologías cuando eso piensa en el mundo. En realidad me parece que a muchos les pasa como a ese personaje del burgués gentil hombre de Moliere que no sabía que hablaba en prosa. Me parece que muchos políticos que dicen que no existen malas ideologías no saben que sostienen o que también ellos mantienen algún tipo de ideología. Pero más allá de este comentario diría que la y esto de alguna forma responde por lo menos a la segunda pregunta en general cuando pensamos en la república y en las instituciones fundamentales de la república la división de los poderes el estado de derecho el imperio de la ley el gobierno de la ley como decía Gerardo al principio las libertades y garantías individuales que reconoce concebimos este conjunto de instituciones y a la república como una garantía y lo es por cierto contra las derivas autocráticas autoritarias o dinámicas y efectivamente eso es la república una garantía en ese sentido la división de los poderes es una garantía evitar la concentración del poder garantiza contra las derivas autoritarias el ejercicio de las libertades individuales la libertad de prensa también permite controles que garantizan contra las derivas autoritarias incluso diría que si en democracia el que gobierna es el pueblo la división de los poderes por aquello de que el que divide reina es una técnica interesante para evitar que el que lo representa en el ejercicio del poder pueda utilizar ese poder contra el propio pueblo evitando la concentración y es cierto la república es condición para la democracia para evitar estas deviaciones autoritarias pero además es también condición para evitar que ocurra eso que se plantea la segunda pregunta para evitar que ocurran actos de corrupción porque no alcanza con que los funcionarios sean honestos porque la gente no tiene por qué creer que un funcionario es honesto no tiene por qué confiar en los compromisos de un funcionario con la honestidad tiene que haber instituciones que le garantice que el poder se va a ejercer honestamente y bueno la república también por lo que acabo de decir nos garantiza contra la corrupción contra la confusión de los intereses públicos con los intereses privados contra la confusión de los intereses del partido y los intereses del Estado contra la cooptación por parte de las corporaciones de la naturaleza que sea del Estado contra eso también garantiza la república y además hay otro aspecto de la república que no es suficientemente valorado incluso por quienes deberían estar especialmente interesados en que funcione adecuadamente la república por lo que significa en términos económicos el adecuado funcionamiento de la república la república otorga previsibilidad a un país ¿qué significa que un país es previsible? que uno puede predecir sus conductas que pueden predecir por lo menos determinadas católicas si ustedes quieren si no puede saber todo lo que va a ocurrir saben casi con certeza que no puede ocurrir en este sentido la república es muy importante porque otorga confianza genera confianza y la confianza es un valor muy importante en economía a veces no establecemos una adecuada relación entre lo que es la confianza y la posibilidad de desarrollo económico o entre lo que es la república y la posibilidad de desarrollo económico y de desarrollo social existe entre república y posibilidad de desarrollo económico una relación mucho más estrecha que lo que en general creemos cuando hablamos de estas cosas en general de la república de sus instituciones muchos entienden que estamos hablando de abstracciones que le interesan a los politólogos que le interesan a los sociólogos a los filósofos del derecho o a los políticos pero que un poco tienen que ver con las cuestiones más urgentes y más cotidianas y sin embargo tienen muchísimo que ver con la economía que en general cuando se habla de las cuestiones más urgentes más cotidianas se habla de cuestiones que de una u otra manera están vinculadas a la economía muy bien todo esto es la república todo esto es lo que debería ser la república por lo menos en el campo del deber ser esto es la república ahora para que esto pueda funcionar necesitamos que se respeten las instituciones de la república si no se respetan las instituciones de la república es como si esas instituciones no existieran en la medida en que esas instituciones no sean respetadas pues en esa medida también se van degradando la garantía que ofrece la república para que todas las cosas que acabo de mencionar no ocurran ocurran y este es el problema que tenemos los argentinos me parece este es el problema que tenemos los argentinos no hemos valorado adecuadamente el funcionamiento de las instituciones me parece que no debo avalar con demasiados argumentos esta afirmación desde 1930 hay suficientes elementos en la historia argentina como para demostrar que los argentinos no hemos estado demasiado preocupados por el funcionamiento de las instituciones sino que nadie duda de esto no hemos valorado actualmente el funcionamiento de las instituciones pareciera que recién a partir de 1983 nos empezamos a dar cuenta de lo importante que es no solo en términos de convivencia política no solo en términos de libertades no solo en términos de defensa de la vida no solo en términos de defensa de nuestra integridad sino también en términos económicos y sociales ahora y termino me agarro de lo que dijo Gerardo al principio en general cuando cuando decimos cuando aplicamos por qué no han funcionado bien las instituciones tenemos una tendencia o escuchamos con mucha frecuencia no digo en el campo académico sino general en la sociedad a responsabilizar a la sociedad a los ciudadanos sobre todo a los que se encuentran en la situación más complicada desde el punto de vista económico y social y para mí eso no es cierto absolutamente alejado de la realidad en todo caso no tienen más responsabilidad en todo caso si no han sido cuidadosos con las instituciones ellos pueden sí ser culpados por razones que creo que todos comprendemos y no es necesario visitar ahora todos los sectores sociales han sido muy cuidados con el funcionamiento de las instituciones y en particular las dirigencias es decir aquellos que debían haber estado muy preocupados por las instituciones no se han preocupado por las instituciones hablo de la dirigencia empresaria de la dirigencia política de la dirigencia mediática en fin de toda la dirigencia argentina por supuesto que hay excepciones no se puede generalizar pero en general la dirigencia argentina no se ha manifestado demasiado preocupada por las instituciones siempre de alguna manera o de otra por alguna razón o por otra justificado ciertas deviaciones institucionales y lo sigue haciendo en la actualidad porque no existe el mismo rigor cuando un gobierno de determinado signo político incurre en deviaciones institucionales que cuando otro gobierno de determinado signo político distinto incurre en las mismas deviaciones institucionales y no se puede establecer como regla en la sociedad la doble vara para jugar para jugar la cosa entonces digo no somos sociedades distintas a las brasileras y a las uruguayas y a las chilenas donde el funcionamiento de las instituciones es mucho mejor que el nuestro si ustedes quieren es el menos impugnable que el nuestro donde existe política de Estado por ejemplo creo que los partidos políticos son distintos hay algunos que tienen más incorporada su identidad con fuerza de convicción la dimensión republicana y hay algunos que no la tienen tanto algunos que todos estamos aprendiendo en la historia argentina pero no la tienen tan incorporada su identidad y la dirigencia como decían también ha sido demasiado tolerante con esto respecto a las políticas de Estado termino las políticas de Estado son diferentes de las políticas de gobierno ¿por qué razón? porque la política de gobierno no la define el partido de gobierno la política de Estado la define el conjunto de las fuerzas políticas no todas tal vez pero por lo menos las más representativas las que tienen posibilidades en el gobierno y son absolutamente necesarias no existen en Argentina o mejor dicho también es injusto de ser Malvinas es una política de Estado Mercosur es una política de Estado los derechos humanos son políticas de Estado pero debería haber muchísimas más políticas de Estado en la que tienen educación en seguridad en energía deberían existir ¿por qué no existen? creo que tienen que ver con ciertos raros de la cultura política argentina la falta de diálogo como dijo que tiene que ver con la falta de humildad me parece que le falta humildad a la política yo me acuerdo que leía un libro de Fromm una vez que hablaba del psicoanálisis y la política y como fría los aspectos de la personalidad en el funcionamiento de la política la falta de humildad quien se siente dueño la verdad acompaña ese sentimiento muchas veces con cierto menosprecio o subestimación respecto de que piensa diferente y cuando alguien considera que piensa diferente de esta manera bueno ¿para qué va a dialogar? no dialoga y el diálogo tiene un valor epitémico importante porque permite la confrontación de ideas y no permite acercarnos mejor a la verdad nadie es dueño de la verdad y menos en política solamente en tiempo no demuestra si las decisiones que tomamos son las cuestiones complejas a poner un foco no es política a faltar una calle no es política eso es administración bueno solo el tiempo nos demuestra si estamos acertados la política no es susceptible de demostración es susceptible de argumentación aunque esto pareja tracta sobre todo a los que dicen que las ideologías no en un sentido duro no en sí digo política bueno la falta ¿por qué no hay política de Estado? porque falta pensamiento estratégico porque falta pensamiento de mediano y largo plazo pero no los políticos solamente en la sociedad porque si no la dirige yo hubiera cumplido pensamiento estratégico y muchas veces sacrifican el pensamiento de largo plazo porque les conviene las decisiones que se toman en el de inmediato así como a los políticos las decisiones son siempre en el corto plazo no son en el largo plazo y muchas veces la política se gestiona en función de las necesidades del corto plazo no se me acabo el tiempo creo que que son absolutamente necesarias la política de Estado pero para eso como ha de ya más pensamiento estratégico más humildad en la política menos dueños de la verdad y en el socialismo y en posiciones menos dueños de la verdad y menos dueños de la verdad incluso de la diligencia muchísimas gracias bueno buenos días ¿está bien ahí? sí estoy un poco fuera de la mesa buenos días a todos y bueno un placer por estar aquí en la Universidad Católica Argentina compartir este panel de una relación de muchos años con Gabriel hemos compartido la Universidad Facultad de Salvador de Ciencias Sociales también hemos sido diputados juntos en la Ciudad de Buenos Aires con Ricardo que hemos sido lo mismo muchos años de la política siempre en el rol de oficialista o director alternadamente pero hemos compartido mucho con Joaquín inclusive tenemos una anécdota muy linda cerquita de aquí porque hace un año y pico estábamos compartiendo un almuerzo de trabajo los dos junto a la ministra de gobierno de la provincia y nos enteramos ese mediodía que Jorge Bergoglio había sido elegido papa y que se convertiría en las horas en el papa francisco así que bueno hoy conozco y tengo también el placer de compartir con el diputado Zabalsa todo es muy interesante lo que se planteó y por supuesto que nos coincide con el abordaje que le ha dado tanto el doctor Dalgosto como el profesor que estuvo al principio y los colegas también que se han expresado pero yo tengo una visión distinta de algunos temas no porque no coinciden en el fondo sino porque quiero darle un enfoque y una perspectiva diferente a lo que se vino planteando y lo que voy a decir es que no se entienda porque pertenezco al partido de gobierno o al oficialismo porque lo diría igual que el año pasado y el año que viene nos tocase cero con visión yo creo que la política argentina la democracia argentina ha avanzado mucho ha avanzado mucho y que muchos de los temas que hoy se trataron han avanzado en los últimos años y no me refiero a este gobierno me refiero sobre todo desde el advenimiento de la democracia ayer fue una fecha importante que se cumplieron 31 años de que Raúl Alconcín se hacía cargo como presidente democrático de la Argentina de una transición difícil complicada pero que después se pudo transformar en una consolidación democrática sabiendo lo que tuvo que pasar los primeros años y el acompañamiento que tuvo de la mayoría de los demás partidos políticos creo que cuando se afianzan los sistemas de partidos en la democracia las sociedades avanzan y se puede tomar ejemplo de países latinoamericanos y de otros países del mundo que cuando tuvieron un sistema de partidos fuerte realmente esas sociedades avanzaron en lo político en lo social en lo económico y que contrario a esto cuando se quebraron esos sistemas de partidos hubo un retroceso en todos estos aspectos e inclusive muchas veces se cayó en dictaduras o totalitarismos queremos que hoy en la Argentina y podemos llamar la política de Estado otros podrán llamarlo a otro tipo de política política de Estado pero yo creo que han habido los últimos 31 años política de Estado en la Argentina la principal es que ya nadie discute que la democracia y el sistema democrático es el pilar para que podamos existir como sociedad eso ya no es discutido inclusive en momentos muy difíciles como el 2001 nadie pensó en una alternativa que no sea dentro de las instituciones para poder superar esa grave crisis política social y económica que queremos vivir y eso es un avance un avance dentro del conflicto pero es un avance como sociedad como tampoco creo que nadie cuestiona la política de derechos humanos más allá de la visión que tenga de alguna política en particular pero hoy no se aceptaría un abastallamiento contra los derechos humanos creo que ni en nuestro continente y menos en nuestro país tampoco evitar que existan políticas de inclusión social repito algunos querrán que se tengan que hacer con más optimización con más demencia con más inmersión o con menos pero las políticas de inclusión también forman parte de las plataformas y del diario de todos los partidos políticos aquí hay cinco partidos políticos diferentes y seguramente en estos temas que yo estoy diciendo como la libertad de expresión y las libertades individuales coincidimos después repito cada uno tiene la visión de las políticas que lleva el gobierno de turno o que llevaría adelante y el año que viene vamos a tener tiempo suficiente para debatir las políticas públicas que se llevarán adelante que se proponen para llevar en el futuro pero creo que estos temas ya están arraigados en nuestra sociedad y son un avance de la democracia de la política y de la sociedad toda los partidos políticos tendrán que seguir creciendo y madurando y tendremos que seguir madurando nuestro sistema de partidos como decía recién creo que Ricardo el bipartidismo fue no el doctor saludo el bipartidismo fue bueno vector en casi todo el siglo XX de la política argentina y principio de este siglo y están surgiendo nuevos partidos bueno hay un partido histórico como es el socialismo que siempre ha tenido una representación quizá no nacional pero sí en la ciudad de Buenos Aires en Santa Fe y hoy también los últimos años transformándose en un partido nacional y los partidos que representan hoy aquí Joaquín de la Torre y Gabriela Miquete también creo que están haciendo un gran esfuerzo para estructurarse como partidos nacionales y creo que todo esto es un avance de la política y de la sociedad y que no se discuta esta base de políticas que yo digo también es un avance y que podamos generar diálogo también es un avance hace falta más diálogo seguramente pero las instituciones en nuestro país están funcionando recién se nombraba también el presidencialismo los medios de comunicación y quizá de para otros seminarios podríamos hablar de los pros y los contras del presidencialismo ya lo hizo el INSS hace muchos años se estudió mucho sobre todo en la transición democrática en la época que era la voz alumna con Gabriela pero creo que todavía está presente muchas de esas reflexiones de las ventajas que puede tener el presidencialismo o el parlamentarismo seguramente lo que se hablaba acá es del buen presidencialismo bueno sigamos trabajando para que exista un buen presidencialismo en la Argentina porque es una cultura política que viene de nuestra historia de nuestra constitución de lo que hemos tomado también de Estados Unidos y hay presidencialismos que funcionan bien otros no tanto y parlamentarismo de la misma manera creo que no es el sistema sino cómo se lleva adelante lo que tenemos que discutir el rol de los medios de comunicación también se ha impugnado en parte hoy aquí y yo creo que también es un avance de las sociedades modernas que exista hoy la posibilidad de transmitir a través de la televisión de la internet de las redes sociales leía escuchaba y leía hace poco un debate muy interesante entre Lipovetsky el sociólogo francés y Vargas Llosa cuando se presentó el libro la sociedad del espectáculo de Vargas Llosa quien defendía mucho la sociedad de la alta cultura e impugnaba la sociedad del espectáculo un escritor que admiro ¿no? Vargas Llosa pero creo que en esta discusión tenía muchos aspectos de razón Lipovetsky cuando marcaba él no lo llama sociedad del espectáculo sino sociedad de la comunicación ha democratizado la sociedad de la posibilidad de transmitir las ideas a través de estos medios de comunicación y no es ni buena ni mala en sí mismo en la época de la alta cultura por ejemplo en la Alemania pre-Nancy fue el momento de mayor cultura de una sociedad y sin embargo no fue óbice para que surgiese un totalitarismo como tampoco porque existe la sociedad de la comunicación va a ser una panacea de que va a existir una democracia en todos lados pero creo que ayuda así como tenemos que tener ámbitos como este de reflexión científicos de debate intelectual también tenemos que rescatar que exista la posibilidad de las redes sociales de internet para usarla en el avance de la democracia y usarla para que el ciudadano conozca las ideas de los políticos las ideas de los dirigentes para que podamos tener una comunicación bidireccional que hoy permiten las redes sociales y creo que esto es un avance en todo el mundo soy bueno por eso estoy conciente soy un optimista de lo que es la política y la democracia pero si bien lo digo con cierto sarcasmo digo realmente creo en los avances de las sociedades modernas creo en el avance de las sociedades democráticas creo que la Argentina en los 31 años desde que tenemos democracia en esta última etapa ha avanzado mucho en lo político en lo institucional también creo que falta muchísimo y ser oficialista no es un obstáculo para decir esto puedo citar algunas cosas que nosotros hemos hecho en la provincia que se han discutido aquí nosotros los organismos de control los tenemos todos en manos de la oposición la fiscalía de estado el contador del tribunal de cuentas de la provincia inclusive ante el fallecimiento un histórico fiscal de estado como era el doctor Seragoski que tuvo 27 años en el cargo el año pasado nosotros no dudamos en proponer un fiscal de estado de la oposición cuando no está obligado por la constitución pero también del partido de gobierno del partido de la oposición del radicalismo en un partido que era Seragoski tenemos en la tesorería un personal de planta que hace 30 años que es tesorería de la provincia jamás pensamos en removerlo porque creemos en lo que se hablaba también al principio que es en la carrera administrativa en lo que tienen la dignidad suficiente para llevar adelante esos cargos en cuanto al federalismo hemos descentralizado fondos a los municipios que hoy son protagonistas importantísimos de la política de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires y creo que también eso es un avance de nuestra democracia seguramente hace falta avanzar más en el federalismo pero se ha avanzado mucho en la época del doctor Alfonsín no había ley de coparticipación el último año salió la ley de coparticipación los bonaerenses tenemos algún reclamo pero no importa surgió una ley de coparticipación después se descentralizaron algunos servicios creemos que sin los fondos necesarios en la época de los 90 y hoy se distribuye mayores recursos porque es mayor la torta y el PBI de la Argentina significativamente en los últimos años seguramente en esta etapa que viene tendremos que descentralizar aún más fondo para que las áreas metropolitanas como la de Buenos Aires como la de Rosario como la de Córdoba y otras áreas metropolitanas tengan más recursos pero creo que cada avance se hace sobre el avance que se hizo anteriormente y esta sociedad está avanzando no creo en los avances lineales de las sociedades porque hemos tenido el mundo y el país crisis que a veces parecen en las que retrocedemos muchos de los avances pero sí creo que el mundo va hacia adelante y va hacia adelante por la voluntad de sus pueblos y por la representatividad que tengamos los dirigentes que somos elegidos para llevar adelante políticas públicas por el verdadero soberano que es en nuestro entender el pueblo y conseguimos por último para terminar a la política como un servicio como nos enseñó el Papa Francisco el poder es el servicio y es el servicio hacia toda la ciudadanía y sobre todo hacia lo que más necesitan del Estado de la política y de las políticas públicas muchas gracias buenos días muchas gracias a la universidad por la invitación muchas gracias y para mí es un honor estar al lado de cada uno de los miembros de este panel cuando vengo a esta universidad me da un poquito de miedo que se acuerden de que robé el título de abogado y me lo vuelvan a pedir es una confesión muchos años después o sea que me vale la confesión yo me gustaría ir un poco volver a lo que dijo el profesor Dal Bosco creo que que contó algunas cosas que son importantes por lo menos los títulos que son importantes la Argentina hoy tiene un problema muy grande y creo que es agravado después de la reforma constitucional del 94 que por ahí fue muy buena en lo que no se aplicó y muy mala en lo que se aplicó porque hay un montón de cláusulas que todavía están dando vuelta la Argentina con la eliminación del colegio electoral modificó sustancialmente el sistema electoral de la Argentina hoy un presidente se elige por voto directo las grandes concentraciones de población que existen sobre todo en el lugar donde vivimos tienen un peso enorme respecto de la elección a presidente ese peso impresionante y decisivo al que se le ha sumado de una manera de entrega los distintos fondos de coparticipación por las provincias y por las desfilaturas nacionales hacia el poder central han hecho y han logrado un desequilibrio que creo que altera claramente y de una manera sustancial los sistemas de representación y la posibilidad del sistema de controles que es propio de nuestro sistema democrático sin duda la necesidad que tienen los gobiernos provinciales de mayores fondos ponen muchas veces la tarea de la legislatura y de los controles que son necesarios y propios de este sistema en una condición de vulnerabilidad que termina complicando todo el sistema recién Alberto dijo que hoy hay una ley de coparticipación de verdad ha sido violada más o menos 57 veces después de dictada y ha sido violada por leyes pero ha sido violada cuando se creó este sistema cuando se creó la Argentina y la República de la Argentina se creó un sistema federal que hoy no existe que no existe más y que no existe por distintas cuestiones pero no existe y ese sistema federal era también esencial al sistema de contrapesos y de controles las representaciones en las legislaturas nacionales representan esas provincias si nosotros no pensamos en el hacia adelante en volver a darles a esas provincias y a los gobiernos locales lo que les corresponde es muy difícil que podamos volver a un sistema de contrapesos y controles que es propio y característico del sistema republicano tenemos que volver a un país federal tenemos que volver porque el equilibrio pasa por ahí la Argentina tiene todas las mismas instituciones que las repúblicas que el resto de las repúblicas ¿por qué no funciona? no hay que crear más cosas hay que poner en funcionamiento las que están tenemos un problema enorme y a mi criterio hay esta parte del problema porque si no terminan siendo cooptados los poderes locales por el dinero del poder central que se reparte arbitrariamente y no se reparte de la misma manera y este no es un problema de estos 10 años o 11 años es un problema que empezó antes y que se fue agravando si nosotros no volvemos otra vez a un país federal vamos a estar en problemas vamos a seguir cometiendo los mismos errores y en esto hay que ser muy cuidadoso y pensar lo que ya tenemos cuidarlo e ir por lo otro solamente para que pensemos Mendoza y los mendocinos tienen un gran orgullo de su no reelección de gobernador sin embargo los intendentes los que son mis tocallos tienen reelección indefinida y el sistema político de Mendoza sufre esa crisis y la sufre gravemente hoy todos los legisladores provinciales los eligen los intendentes con lo cual el gobernador pasa a ser un hombre que le cuesta muchísimo llegar a un equilibrio hay que volver a un sistema federal donde la división y el reparto del dinero público es central es verdad que hemos crecido uno o dos puntos en la coparticipación de la provincia estos años a cambio de asumir un montón de responsabilidades y a cambio de cedar tasas pero al mismo tiempo también es verdad que lo que le corresponde a la provincia de buenos aires y no por la sesión que hizo en el 88 sino por la que fue haciendo después la legislatura nacional es muy inferior a la que había hace 10, 12 años 14 años 15 años hemos entregado a las provincias el sistema educativo y el sistema de salud pública y hoy cobran menos plata que antes de tenerlo en el Estado Nacional una buena escuela de la política es el gobierno y el gobierno de los locales ahora ¿qué posibilidades tienen esos gobiernos locales si dependen del poder central y de la distribución de los dineros para poder ejercerlo dignamente? terminamos cooptando y corrompiendo sus orígenes políticos yo quiero decir cuatro cosas que me parecen importantes porque lo que dije hasta ahora no es importante yo creo que la Argentina para llegar a acuerdos importantes y que mejoren nuestra calidad democrática debe tener cuatro temas centrales uno es este el de la coparticipación tenemos que tener una ley de coparticipación que hay que hacerla ahora porque todos los partidos que tienen la posibilidad de llegar al gobierno todos pueden tener municipios todos pueden tener provincias y todos pueden ser presidentes entonces este es el momento porque nadie le cede nada nadie tiene nada nadie le cede nada y todos podemos todos nos pueden tocar el distinto rol segundo tema que me parece importante y que tiene que ver con el tema de los derechos humanos la Argentina de hoy de cada dos chicos que entran a sala de cuatro hay uno que no termina el colegio secundario ese chico no es libre la persona que no tiene el colegio secundario dentro de diez años no va a ser libre no va a ser libre de elegir un colegio y no va a ser libre de elegir un lugar de estudio o no va a ser libre de elegir un trabajo digno hoy le debemos desde la democracia una cosa muy grande a la Argentina tenemos más de 28% pobreza no nos podemos encargar de otras cosas tenemos que bajar ese 50% tenemos que ponernos metas y bajarla y tenemos que bajar ese 28% de pobreza hoy todavía en muchas provincias los chicos no tienen jardines de infantes parecidas a sala de cuatro y a sala de cinco y nosotros en las pruebas PISA vemos las diferencias que hay enormes cuando un chico va a sala de cuatro y sala de cinco y cuando no va y no es culpa de este gobierno es una realidad es una foto no es para echar culpas es para mirar y resolver problemas hacia adelante porque de eso se trata y para mí el cuarto tema es el tema del medio ambiente la huella de carbono tengamos en cuenta este tema va a ser va a ser el punto con el cual nos van a dejar afuera desde el primer mundo en la producción si no trabajamos sobre esto y si no lo empezamos a usar va a ser el argumento que van a usar para dejarnos afuera a los países del tercer mundo o los países más alejados en el comercio va a ser la nueva barrera al comercio internacional tenemos que estar atentos gracias bueno muchas gracias a la Universidad Católica Argentina yo no curse acá no me robé el título acá como Joaquín lo dice en la Universidad de El Salvador la competencia y es verdad que compartimos con Alberto lo que él no dice para que yo creo que para no mostrar que yo soy más vieja es que yo fui su profesora de trabajos prácticos así que puedo hablar de él varias cositas bueno una maravilla de alumno maravilla era un poco hincha porque estaba todo el día levantando la mano pero era maravilloso bueno y muchas gracias también a los compañeros del panel por estar juntos porque la verdad que sí es verdaderamente un placer los conozco a todos y realmente los respeto mucho voy a tratar de referirme a las dos preguntas la primera sobre el tema de las políticas de largo plazo a mí me parece que nosotros hemos transcurrido unos 31 años de crecimiento de madurez de un camino que bueno que es necesario que toda democracia joven y digamos y reciente tiene que transcurrir y lo miro como una cosa digamos del haber y no del deme o sea hoy tenemos prefiero verlo así si bien es cierto que después hay que pararse en todo lo que nos falta pero hoy tenemos esta convicción que no es poca porque 30 años en la vida de una sociedad en la vida de una nación no es nada digamos tenemos que mirar lo que son las democracias europeas o bueno y ahí nos cuentan la cantidad de años que transcurren para que una nación se pueda fortalecer en todos los aspectos que hacen a los derechos humanos que hacen al bienestar de su población a las instituciones y ahí nos damos cuenta que 30 años evidentemente no es mucho en la vida de una sociedad pero estos 30 años nos han hecho convencer a todos yo creo que hoy no existe argentino que no está convencido de eso de que queremos elegir a quienes nos gobiernan queremos elegir nuestras autoridades queremos ser libres en eso y ser libres en eso es el mayor digamos yo creo que es el mayor premio o el mayor capital de un ciudadano que es entrar al cuarto oscuro y sentir que el poder de una sociedad es de los ciudadanos y esto me parece que es una de las claves después voy a hablar un poquito de esto una de las claves de lo que nos toca a los dirigentes políticos de este momento volver a a tomar conciencia y ayudar a que la sociedad tome conciencia de que el poder lo tienen los ciudadanos no lo tiene nadie más que los ciudadanos entonces creo que ese es un valor hemos construido ese valor queremos elegir nuestras autoridades queremos ser libres en eso y queremos tener el poder los ciudadanos ahora la democracia como elección de autoridades de manera libre no es solamente eso nosotros tenemos que entender que ahora hay que trabajar por otras cuestiones que hacen a la democracia y las cuestiones que hacen a la democracia desde el punto de vista de los contenidos más profundos de este sistema de gobierno y ahí si entra un poco lo que estaba mencionando recién Joaquín que son todas las construcciones que nos faltan hacer como políticas de Estado que son esas construcciones de contenido estructural para el bienestar de nuestra población la política si no sirve para que cada vez la gente esté mejor y para que cada vez las familias sientan que hay progreso delante que hay la posibilidad de que sus hijos estén mejor en el sentido las oportunidades de los proyectos de vida y sus nietos mejor que sus hijos la verdad que no sirve para nada si la política no sirve para eso no sirve para nada porque es la acción transformadora que tenemos que ejercer dirigentes y ciudadanos porque esto se hace en conjunto no se puede hacer la política separado de una sociedad civil que también construye ciudadanía que construye institucionalidad que construye digamos valores desde el punto de vista republicano y entonces es muy importante que entendamos que ahora nos toca un nuevo salto un pelario más en esta construcción democrática que es llenar de contenidos esta elección libre de las autoridades ahora nos toca que la educación la salud pública la justicia la seguridad que son herramientas para la evaluación de oportunidades vuelvan a estar en el centro de nuestra tarea cotidiana y para eso hay cuestiones que la dirigencia tiene que asumir tiene que concientizar una de ellas es el rol ejemplar que tenemos que tener las autoridades que tenemos que tener los representantes de la ciudadanía a la hora de generar las políticas de largo plazo las políticas públicas las políticas de Estado las políticas que nos van a hacer darle a la ciudadanía esta posibilidad de mayor bienestar si no existe ejemplaridad si no existe la ética vinculada con la política la honestidad la integridad en los hombres y mujeres que hacen la cosa pública es muy difícil que tengamos también una sociedad civil que vaya en el sentido de estos valores que son trascendentes a la hora de cambiar y de transformar una sociedad entonces asumir el rol que realmente tenemos los dirigentes en la sociedad y no solo los políticos como decía Ricardo los empresariales los sindicales los académicos los de los medios de comunicación asumir ese rol que tenemos ese rol social que tenemos con la conciencia de que es absolutamente necesario que nos convenzamos de que si no tenemos integridad honestidad no vamos a poder ayudar a que esta sociedad se eleve toda la verdad es que eso va a ser muy complicado si no es así entonces todas las sociedades que elevan su nivel y su calidad democrática y republicana tienen referencia en dirigencia mucho más proba mucho más honesta mucho más íntegra de la que hemos tenido en estos últimos años en estos 30 años hemos tenido muchos casos demasiados casos de dirigentes que terminan involucrados metidos en temas de corrupción de sospechas de no trabajo real por el bienestar de la ciudadanía sino todo lo contrario por esa mezcla de lo público con lo privado mal hecha entonces creo que este es uno de los desafíos más grandes que tenemos que la dirigencia se llene de convicción desde este punto de vista otro de los temas que creo que tenemos como desafío es que en la cultura argentina y acá coincido con Juan Carlos hay temas que son culturales en la cultura argentina podemos decir que hay una sombra que venimos arrastrando hace muchísimos años creo que muchos más que 31 que es que nos sale muy bien lo que es lo que es proyecto individual lo que es algo que tenemos que desarrollar como personas pero en nuestra propia individualidad pero nos sale mal lo que es colectivo a los argentinos nos cuesta muchísimo todo lo que es colectivo cada vez que tenemos que hacer un esfuerzo de conjunto un esfuerzo de equipo la verdad es que se complica se complica mucho la asociación la cooperación tenemos mucha tendencia a fragmentar a segmentar y a pelear y confrontar para sacar digamos la tajada que nos corresponde para el pequeño sector que represento o mi pequeño proyecto personal siempre estamos mucho más mirándonos el ombligo que mirando al otro y reconociéndolo como alguien que me puede otorgar riqueza y con el que puedo construir algo que supera el proyecto personal entonces me parece que este es otro desafío hay que demostrar casi obsesivamente que todo lo que necesitamos transformar se va a transformar si lo hacemos de manera colectiva si lo hacemos de manera individual no hay manera que se transforme porque los desafíos son tan enormes todos estos desafíos que planteaba Joaquín de la educación los desafíos de la salud pública los desafíos de la seguridad de un plan estructural y estratégico de seguridad como planteaba Juan Carlos los desafíos de la justicia independiente como decía Ricardo justicia que hay que digamos que parte el Estado y que tenemos que transformar desde la base porque está muy contaminada todos esos desafíos si no los hacemos de manera colectiva si no los asumimos de manera colectiva no hay manera de transformarlos ningún presidente con su staff de ministros por más perfectos que sean por más ideales y modélicos que sean van a poder transformar eso solo o sea lo van a tener que transformar si hay una sociedad que acompaña si hay otros políticos que acompañan si hay una dirigencia empresarial que acompaña por eso es tan es una lucecita en el camino esto de de los foros empresariales trabajando en conjunto para poder asumir también ellos el rol que muchas veces no asumen muchísimas veces no asumen que es el rol de ser una burguesía nacional con realmente criterio de burguesía nacional y con ese afán de ser los protagonistas también de un crecimiento en esta democracia y en esta república entonces creo que este es otro de los desafíos uno es el de la ética el de la transparencia el del hombre y la mujer prueba o probo que realmente se pone en un lugar de ejemplaridad el otro es el del desafío colectivo no podemos pensar que esto se hace porque hay una verdad revelada que le baja a un partido político o a un dirigente esto es un disparate o sea tenemos que salir de esa idea y ahí si voy al tercer desafío que es que esto colectivo se va a desarrollar mientras también tengamos conciencia del rol trascendente que tiene la cultura del encuentro de la que nos habla Francisco la cultura del diálogo la cultura de la paz una sociedad que está violentada como la nuestra porque no podemos decir que esta sociedad no tiene violencia no tiene realmente tensión una tensión bastante potente bastante fuerte y peligrosa una sociedad que está en esa situación no puede no necesitar dirigentes serenos dirigentes que puedan pacificar autoridades que puedan serenar realmente y que puedan dar la tranquilidad de que se va a trabajar con el diálogo con el registro del otro con la digamos con la convicción de que esto es colectivo y no individual creo que eso también es importante introducir cada uno de nosotros el tema del diálogo y el reconocimiento del otro como una cosa trascendente para el desafío de la Argentina que se viene creo que definitivamente la oportunidad del 2015 es una oportunidad enorme para dar un salto cualitativo como les decía me gusta mirar estos 31 años como este primer escalón de la democracia jovencita que bueno que todavía está en un estado adolescente pero que quiere dar este salto hay una ciudadanía que está absolutamente hambrienta de algo distinto y algo distinto es simplemente el proceso de evolución que tenemos que tener cuando estamos transitando un camino como nación ese es un camino de evolución es un camino de progreso bueno nos toca ese salto cualitativo y creo que el 2015 es la posibilidad de que todos los dirigentes asumamos una conciencia social de ese salto cualitativo que todos nos demos cuenta que está esa oportunidad y que entonces ayudemos a que esos ciudadanos que hoy cuando uno está dando una charla en el interior del país una charla política aparece en un viernes a las 7 de la tarde cuando la tardecita está linda aparece a tomar algo con los amigos y sin embargo se quedan ahí hasta las 10 de la noche haciendo preguntas entusiasmados con la idea de participar de algo que es público de algo que tiene que ver con lo de todo que algo tiene que ver con lo comunitario que esos ciudadanos que terminan diciendo yo quiero hacer algo más que votar quiero hacer algo más por esta construcción republicana por esta Argentina bueno que esos ciudadanos tengan la posibilidad real de no solo votar sino tener una participación social pero de concreta que nos que nos haga a todos sentir que estamos haciendo un trabajo colectivo y no que hay una dirigencia que se tiene que hacer cargo de algo que no va a poder de ninguna manera hacerse cargo si es en soledad porque eso es mentira no se puede hacer cargo de una dirigencia solita sin una sociedad que acompaña las manifestaciones de 2 millones de argentinos que tuvimos hace muy poco tiempo pidiendo instituciones constitución justicia independiente división de poderes acordémonos eso fue hace muy poquito y eran esas las banderas no pongamos ninguna bandera partidaria pongamos las banderas de la Argentina decían esos ciudadanos que salieron con esas consignas yo creo que por primera vez a la calle constitución justicia independiente división de poderes instituciones eso es el símbolo de una ciudadanía que está demandando a la dirigencia mayor conciencia social de este salto cualitativo que hay que dar creo que tenemos que hacer ahí una integración concreta con esa con esa ciudadanía y me parece que entonces el salto cualitativo y la oportunidad que la Argentina nos está dando nuevamente en las elecciones de 2015 va a ser trascendente y seguramente va a ser una evolución y un progreso en nuestra transcurrir como nación muchas gracias muchísimas gracias a los cinco es muy alentador escuchar un panel donde veo veo fehacientemente que el diálogo es posible encontramos coincidencias y disidencias y desde ahí es que se puede construir como quedan unos minutos voy a invitar al público a hacer algunas preguntas si es que así lo desean a cualquiera de los panelistas o una pregunta para todos me dicen que no pregunto yo me parece me parece que la segunda pregunta fue poco contestada si es cierto bueno entonces hay un tema que fue planteado circunstancialmente digamos en las presentaciones desde lo académico de como que de un día no es que 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 no hay un problema con la relación de las instituciones de los públicos y los particulares que están relacionados con un problema muy grave que tiene la política argentina que es la de su financiamiento y me parece que ese es un tema que hay que conversar porque si un problema grave tenemos es el desfinanciamiento de los partidos políticos me parece que ese es un tema que deberíamos yo tal vez confié demasiado en las instituciones de la república en la medida en que se cumplan en la medida en que la dimensión normativa de la organización de la sociedad coincida con la realidad en la medida en que los normativos y los fácticos coincidan ahora si no coinciden tenemos problemas serios yo creo que si funciona la república si funcionan las instancias de control si funciona la independencia de los poderes si funciona la libertad de prensa con responsabilidad y denuncia cuando tiene que denunciar si funcionan las instituciones de la sociedad civil ejerciendo la libertad que les garantiza la república para denunciar si funciona el parlamento para hacer el trabajo que tiene que hacer que no es solo el de control pero que es también el de control yo soy mucho más optimista respecto del futuro ahora sería mucho más optimista si hubiera una sociedad que comprendiera que tiene que ser exigente con sus gobernantes y que tiene que tener la exigencia republicana es mucho más que la exigencia relativa a la honestidad porque hay cosas que se hacen que no están prohibidas por la ley pero que la república nos debería impedir hacer por supuesto que se pueden alegar muchísimas instituciones más de control las hay de hecho debe mejorar la auditoría general de la nación debe mejorar la fiscalía los tribunales de cuenta y debe darse una discusión sobre el financiamiento de los partidos políticos pero me parece que creer que nuestro problema está en la ley de financiamiento de los partidos políticos cuando en realidad está en el consejo de la magistratura porque está diseñado de manera tal que le garantiza a este ejecutivo o al que venga la posibilidad de influir sobre los juzgados que investigan o que controlan a los gobernantes eso es miren lo que tenemos es y esa sería la mejor política ha estado construir una república en serio con toda la de la ley que como dijo Gabriela no es solo garantizar el derecho al voto cada dos años sino que funciona en la sentencia de control hay alguna característica del populismo que todos en la que todos coinciden al populismo no le gustan los controles y no me refiero a ningún partido en particular por Dios estoy en todo caso hablando en términos teóricos no le gustan los controles no le gusta que los controles la oposición los partidos de la oposición no le gusta que los controles los espacios institucionales del Estado la justicia no le gusta que los controles los medios no le gusta que los controles los sindicatos el único control que aceptan es el control cada dos años en una elección bueno la república requiere más controles muchos más controles que eso que funcione en la república van a ver cómo se empiezan a encaminar las cosas y que los ciudadanos seamos republicanos en serie yo quería querría agregar por supuesto coincido con eso pero también creo que hay un problema bien concreto en lo que vos planteás y quiero ser a ver bien sincera porque me parece que acá hay como mucha hipocresía mucha hipocresía por ejemplo hay un problema la democracia es cara o sea yo digo yo lo que siento es que el sistema republicano es caro o sea necesita de dinero necesita de recursos o sea uno cuando realmente está metido en esto se da cuenta que bueno que por ejemplo cuando vos tenés que contratar contratar cuando tenés que designar un funcionario político ¿no? del staff político ministro secretario subsecretario y tenés debajo de él una responsabilidad de 5.000 empleados 10.000 pueden llegar a ser 100.000 lo que sea que tienen miles de millones de pesos de presupuesto que manejar y que tienen que tener hoy con la complejidad de la materia social digamos de las dificultades que tenés de las cosas atravesadas interconectadas interdependientes que tenés una persona con muchísima idoneidad preparada formada como hablábamos recién con el mérito necesario ¿cómo haces si vos le vas a pagar a esa persona 25.000 pesos de sueldo o 30.000 pesos de sueldo cuando la misma persona en el sector privado con una responsabilidad mucho menor muchísimo menor y con una calidad de vida altísimamente mayor gana 5 veces más esto hay que decirlo es un tema complicadísimo entonces después eso también hace parte del financiamiento de la política porque después ¿qué pasa? tenés toda la ¿y cómo hacemos? y bueno va a haber que pagarle por la fundación de no sé qué cosa que dé clases en no sé dónde y entonces le vamos a esto es así y es un desafío enorme que tenemos los políticos que queremos gobernar que queremos generar un staff de gobierno con equipos de altísimo nivel en la democracia argentina en Chile hicieron un trabajo la 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 para poder equiparar los sueldos privados a los públicos de acuerdo a las responsabilidades porque tenían este problema y ellos tenían la necesidad querían tener altísimo nivel de funcionarios y entonces ¿qué hicieron? equipararon y después pusieron un 10% menos obviamente porque es una función pública por lo que implica el símbolo de darle algo a la patria y me parece perfecto le podríamos hasta bajar un 20 no importa pero tenés que tener alguna manera de poder competir con el sector privado en este sentido en la Argentina estamos mal en eso y después obviamente el tema del financiamiento de los partidos digamos si no hay una conciencia en Europa por ejemplo España todos los militantes y afiliados del PP y del PSOE pagan una cuota partidaria la pagan o sea le viene el débito de la tarjeta y es como un abonado a una no sé a una ONG o a un club o lo que fuera te viene tu débito en la tarjeta que le pones al partido imaginemos en la Argentina la dificultad para tener afiliados nada más entonces hay un problema y es real el problema no lo podemos ocultar porque si no empieza la cosa de justificar bueno tres contratos para alguien que te firme cosa que yo jamás en la vida he hecho pero que se hace todo el tiempo alguien que te firme un contrato total esa plata la vamos a poner para el partido y todo el mundo se siente tranquilo porque no es una plata que te llevas al roncillo va para el partido y no flaco porque eso no está no hay transparencia en las instituciones entonces coincido con vos este es un desafío que tenemos que enfrentar de cara a la gente y hacernos cargo y los periodistas también tienen que meterse en esta discusión de una manera sana porque es absolutamente destructiva la manera en que los medios de comunicación se meten en este tema y empiezan a a destruir a cualquier aumento de sueldo que pueda haber por ejemplo para la actividad pública cuando se sabe perfectamente que muchos de ellos en una tarea que es realmente digo yo de menor responsabilidad pública ganan doscientas veces más entonces me parece que hay también que sincerar esto perdón por la bestialidad pero creo que es así muy breve un chiquitito yo creo yo cuando Gabriel habló de hipocresía creía que iba a meterse un poco también con el comportamiento de toda la sociedad en su conjunto y en esto creo que cuando se descalifica a todos los políticos como se descalifica a todas las policías como se descalifica a las instituciones cometemos un error muy profundo y yo creo que en esto la mayor responsabilidad diligencial es dar el ejemplo se puede ser presidente y ser autero se puede ser gobernador y ser austero y creo que eso es esencial yo digo uno ha transitado un montón de cargos conozco mucha gente que vive en las mismas casas donde ha vivido y ha transitado toda la vida en la actividad política creo yo siempre dando y nunca sacando entonces me parece que esto es muy importante que tratemos y esto es lo que para mí es esencial de la batalla cultural en la sociedad y esto se logra a través de una mayor participación yo no veo otra forma estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que se dijo incluso hay legislación sobre el financiamiento de la política y tiene que haber muchísima más legislación sobre otras cuestiones que son muy importantes y no demasiado transparentes y que afectan la ética en el ejercicio del poder pero digo esto si no hay una institución que es la que se encarga el poder judicial de hacer cumplir las leyes si no tenemos un poder judicial independiente del poder político y de toda forma de poder para hacer cumplir las leyes las mejores no van a ser sino litra muerta yo quiero decir primero comparto la respuesta la primera respuesta de Ricardo me parece que y por eso hablé del tema de la participación y la representación de las provincias y la importancia del congreso y que esos diputados y esos senadores sean libres no tengan que estar mendigando al poder central creo que el segundo tema tiene que ver con el poder judicial y eso del consejo de la magistratura es importante y voy a pasar un pequeño chivo hace poco se eligió el miembro del el miembro del colegio de abogados para el poder para el para el consejo de la magistratura para los próximos cinco años o cuatro años nosotros apoyamos el que proponía el partido radical muy bien una pregunta que tiene que ver con los consensos y las políticas de Estado ¿están trabajando los partidos de ustedes en algo que no mencionaban acá en políticas de Estado contra el narcotráfico y en concreto no en ideas globales sino los equipos de cada uno ¿están coordinando esas políticas hoy? ¿o tenemos esperanza de que lo van a hacer el año que viene o no? por favor muy cortas sí, en el Parlamento porque no es necesario que se reúnan en los partidos políticos los dirigentes en el Parlamento el Parlamento es el ámbito por excelencia para concentrar políticas de Estado y allí hay varias legislaciones lo que ocurre es que no todos se ponen de acuerdo mejor dicho hay algunos que no acompañan iniciativas que se han planteado en ese sentido la única concertación posible es que haya una voluntad política de concertar una política de la República nosotros hemos presentado el bloque ha presentado en el Congreso distintas iniciativas algunas ya habían sido presentadas en forma anterior por otros partidos y habían vencido y estamos trabajando sobre esos temas sin duda hay que agregar un tema que es importante y que tiene que ver con lo anterior que es la persecución al dinero negro que no solamente viene en el narcotráfico pero que se confunde muchas veces y eso permite que otro exista y esto es responsabilidad de toda la sociedad yo creo que es lo mismo algunos de los partidos que usted representa tienen pensado en la restructuración en la restructuración el Estado que ha crecido de una forma enorme y ha perdido justamente en ese crecimiento ha perdido autoridad fuerza y eficacia déjenme citar a Luis Alberto Romero que está allí que me enseñó que en Urge me lo hizo él decía que el Estado es la inteligencia de la sociedad bueno efectivamente es uno de los desafíos que tenemos hacia adelante pensar qué Estado queremos cuál es el Estado que necesita la sociedad qué Estado no queremos ese es uno de los desafíos más importantes para la política argentina las mejores intenciones como lo dijo Gerardo pueden cafragar si no contamos con un Estado inteligente íntegro idóneo capaz y competente volviendo a la pregunta anterior de la misma ahí creo que si hay una política de Estado que era uno de los temas que estábamos hablando aquí donde tenemos que consensuar en el Parlamento durante la campaña como partido político en el ámbito de discusión que sea la diferencia política es la lucha contra el narcotráfico porque casualmente lo que hablamos hoy específicamente lo que yo hablaba de los avances de la sociedad de este primer escalón como lo llama Gabriela o de este avance de la democracia si hay un factor que compila contra ello es en toda América Latina y en nuestro país es el tema del narcotráfico así que ahí nos tiene que encontrar a todos unidos creo que el año que viene que se discute los gobiernos provinciales municipales y nacional es el momento adecuado para que los temas por lo menos fundamentales más allá después de las políticas concretas o de las medidas y las acciones concretas es poner de acuerdo cómo luchamos contra el narcotráfico también lo que dice Joaquín el dinero negro el lavado de dinero y todo lo que implica la corrosión que puede significar para un sistema político este tipo de delitos yo creo que sobre el tema del narcotráfico creo que está el clima como o digamos están los recursos y las las posibilidades y las potencialidades como para que eso se dé como para que haya una política de Estado que la haga amalgamar un presidente con un equipo con un gobierno que realmente tenga como dijo Juan Carlos la voluntad política de ir por ahí porque realmente yo creo que hay bastantes acuerdos en políticas de lucha contra el narcotráfico incluso regional de América Latina tratar de hacerlo a nivel de región porque esto se hace a nivel de región no se hace solamente a nivel de país y me parece que eso va a tener que ver con la voluntad política del gobierno que venga eso va a amalgamar todo lo que está digamos disperso hoy yo siento que hay cosas dispersas que pueden ser integradas bueno muchísimas gracias no tenemos más espacio para preguntas me están haciendo muchas señas pero no me dejen gracias gracias